Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien, hayan pasado unas dulces fiestas, hayan disfrutado de la navidad, hayan pasado genial el año nuevo, bueno en fin, hoy vamos a hablar, sí, otra vez de Daytona, Daytona patrocinado, sí y es que esta vez para muchos vamos a hablar de la mejor moto de la marca, sí, hablamos de nada más y nada menos y nada más que la GT1 250 cm cúbicos, considerada por muchos la mejor moto de este cilindraje en el Ecuador, gracias a su peso, cabalidad, diseño, muy parecido a la MV Agusta, velocidad que la hacen una de las motos más bonitas del segmento, esto sí, de las motos chinas pero vamos a ver por esto y es que vamos a empezar hablando de su ficha técnica, esto es Dante al volante ya hablemos de su motor, sí, 4 tiempos a cadenilla con eje balanceado, cuenta con 6 velocidades, 18.5 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto, 17 Nm de torque a 6500 revoluciones y una velocidad máxima de 130 km por hora una moto bastante rápida de conveniencia y lo cual por su levinidad le permite manejarse bien, este motor es enfriado por aceite de radiador y cuenta con un sistema netamente de arranque eléctrico, es decir, no tiene pata bueno, su suspensión, ¿qué tal es? esta cuenta con unas barras delanteras telescópicas de aceite invertido, sin lo mejor de lo mejor al frente y no solo esto, sino que cuenta con una suspensión posterior con un monoshot de 3 puntas regulable lo cual le permite que puedas acomodar según tu peso o la gente que lleves o si vas a hacer un viaje o a donde vayas acomodar la suspensión y te permite tener una forma mejor de manejo y no solo esto, sino que tiene frenos delanteros y posterior ambos de disco de doble canal lo cual hace que frenes con una mayor fricción y tenga un mejor movimiento ahora bien, vamos con una información adicional que siempre es importante hablemos de esa información adicional, es que tiene un tanque de 12.5 litros bastante bueno, que genera según el fabricante según el fabricante, 100 kilómetros por litro perdón, por galón su aro delantero y posteriores de ring 17 tipos de llantas, ambos alfarto faro de luz LED media direccionales también de luz LED velocímetro, tacómetro, indicadores, todo digital y un peso de 128 kilogramos a ver, vamos con unas curiosidades un tanto lindas esta moto, ¿no? el chasis de la Daytona GP1 es multitubular reforzado, que nos permite tener un mayor control de la moto un basculante totalmente de acero que lo hace más fuerte sus estribos son retractiles y su diseño agresivo la hace muy fácil de manejar el catalizador de la parte de abajo permite que sea discreto y le da una buena salida de los gases nobles mas sin embargo no tiene un gran sonido de fondo su motor es igual al de la Lansing GP3-250 lo cual permite tener bastante respuesto del mismo en tal caso que se lesione o se daña el motor, perdón el mundo en shock es regulable en 7 posiciones lo cual lo hace ideal para viajar al llevar cargas o pasajeros las direccionales atrás son bastante bonitas a su vez, algo que no me gusta de esta moto son sus aros y llantas que son dimensiones muy pequeñas para el tamaño de la misma su velocidad máxima estimada es de 130 km por hora mas sin embargo conozco a gente que le ha llegado hasta 150 km su velocidad crucero en viajes oscila entre los 90 y 110 km por hora sin forzar mucho el motor sin tener mayores vibraciones lo cual por ese lado no le hace nada mal para lo que son viajes mas sin embargo si recomendaré mejorar lo que es el asiento ya que al intentar hacerlo se vuelve un tanto fastidioso la posición de manejo si es muy buena para lo que son las nadias y es en unas muchas 3 o 4 horas te estaría oliendo el coxis entonces es bueno para mi parte cambiarlo todo lo que son sus nusos son legs los palos hacen muy buenas y bonitas y agrada también bastante su tablero sinceramente amantes de las motos esta para mi dice que fuera mi segunda moto por su fiabilidad y buenas prestaciones mas sin embargo por el precio no llegue a comprármela el diseño es brutal y sus detalles son bastante elegantes para ser una moto china es mas si llegaste a este video aqui con la idea de comprártelo o no te la recomiendo que lo hagas y no solo con esta moto osea si andas buscando cualquier moto cosas, lugar, persona lo que sea, cómpralo, hazlo porque lo necesitas en este tipo de crisis y tienes la posibilidad de tener algo que te gusta y querias una evidencia o prueba aparte de todo lo que ya mencioné este es el video puesto que la vida solo es una sola así que hazlo, cómpralo y me mandas fotos que después del camino se arreglan las cargas llámalo vivir y disfruta mas de esta vida con una moto conmigo sera hasta la proxima semana eso ha sido todo un abrazo y nos vemos moteros y moteras adios